Colombianos, es increíble lo que estamos viviendo con la procuradora Margarita Cabello. A solo escasamente dos meses de irse, pues esta señora sale a dar unas declaraciones sobre Pegasus diciendo que no ha encontrado absolutamente nada, que no hay registros ni nada, ¿no? Y esto se dijo hace más de tres o cuatro meses. Entonces, ¿por qué esta señora no ha investigado a fondo de cómo se consiguió este software de manera ilegal? Lógicamente no van a aparecer registros que dejen rastros de que se chuzó a la gente. Sin embargo, aquí la procuradora, recordemos que fue ministra de justicia de Iván Duque y además de esto fue eternada por el mismo expresidente para ser procuradora. Es decir, lee media vida y la otra, ¿no? Pues desen cuenta las declaraciones que dio Margarita Cabello negando absolutamente todo diciendo que no hay nada que haya evidenciado que Iván Duque dio la orden. Y es que lamentablemente algunas personas que dirigen estos entes pues se creen con una superioridad y un poder demasiado grande, ¿no? negando cualquier vínculo que tenga Iván Duque con pues Pegasus. Y pues desen cuenta lo que dijo Margarita Cabello y lo que le contestó Gustavo Petro. Nosotros llevamos dos investigaciones, una que nos pidió, que se inició a raíz de las quejas de los magistrados de las Cortes y otra a raíz de la locución presidencial. Y a hoy podemos decirles que no hay rastros oficiales de existencia del programa ni hemos encontrado orden presidencial del presidente anterior de adquirirlo. Tampoco hemos encontrado hasta ahora, estamos pidiendo, rastros de que haya habido reservas de gastos o uso de gastos reservados o de dineros incautados para ello. Seguimos con la investigación pero evidentemente tengo que reiterarlo, no hay rastros de compra oficial del programa, no hemos encontrado rastros de que el presidente de la república haya dado orden o autorización para comprar ese programa, no hay evidencia hasta ahora del uso de gastos reservados o de incautación de dinero para esos gastos y para compras de ese programa y no hemos encontrado todavía rastros de existencia de ese programa en Colombia. Seguiremos en el proceso de investigación y ahí vamos. Y ahí vamos. Ah, ¿cómo les parece la respuesta de esta procuradora Margarita Cabello? Pues a esto Gustavo Petro la paró en seco y con una frase contundente pues dice la Procuradora General de la Nación miente señores. Y lógicamente está mintiendo, no va a echar al agua aquí pues al señor Iván Duque, ¿no? Pues frente a esta frase que pronunció Gustavo Petro, la señora procuradora dice soy una persona con 40 años en el sector público. Esto me hace acordar también a la fiscal Mancera que decía llevo más de 30 años en la fiscalía y he sido muy recta, ¿no? Mis calidades me hacen hablar con soportes jurídicos suficientes. Déjeme dudarlo señora Margarita Cabello. Pues aquí le dicen, traducción, llevo 40 años cubriéndole la espalda a los char y a los corruptos de siempre. Pegasus no será la excepción. Definitivamente es que son cínicas estas personas. Bueno, el programa Pegasus. Esa es la verdad. Seguimos investigándolo. ¿Qué puedo decir yo ante eso? Simplemente que yo soy una persona que llevo 40 años en el sector público, más de 30 en la rama judicial, de ministra de justicia y de procuradora, y mis calidades y mis condiciones me hacen siempre hablar sobre soportes jurídicos suficientes. La experiencia que tengo en la vida de estos 40 años me dan el respaldo de ser una persona seria y prudente en mis afirmaciones. Y hay que reafirmarlo. Hay que reafirmarlo porque así es hasta el día de hoy. Todavía no hemos encontrado rastros de compra oficial del software del programa Pegasus. Esa es la verdad. Seguimos investigando, lógicamente. No, no puedo decirles eso y no quiero meterme en qué lo hizo ir hacia ese camino o decir esas frases. Simplemente reiterar, a mí me conocen. Yo vengo de ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia, vengo de ser ministra de justicia y ahora procuradora general de la Nación. Una mujer con 40 años de experiencia en la vida pública y que siempre ha sido estricta en sus manifestaciones, apegada a la ley y a la norma jurídica, no tiene más nada que decir. Sigo manifestando, estamos investigando y hasta hoy no hemos encontrado rastros de compra oficial del programa software Pegasus. Esa es la verdad. Sí, claro, señora. ¿Cómo va a encontrar compra oficial si se hizo por debajo de cuerda? Y es que aquí lo dice Esmeralda Hernández, la congresista. Es obvio que Margarita Cabello no va a investigar al gobierno Duque sobre Pegasus. Intentará proteger y lavarle la cara al que la puso en ese cargo. Pónganle lógica, procuradora de bolsillo. Si la compra fue ilegal, no hay ningún registro que esperaba encontrar. Es que definitivamente es una payasa. En serio que sí. Y pues acá también la señora Esmeralda Hernández dice lo siguiente. Margarita Cabello y sus investigaciones. Por ejemplo, Odebrecht sin resultados. Lo Char, compra de votos sin resultados. Reficar, actuaron de buena fe, dice la señora. Aguinen, archivada, ¿no? Uribe, compra de testigos, inocente. Y Duque, Pegasus, no hay pruebas. Tenemos a una procuradora del lado de los corruptos. Es que definitivamente esperemos que el nuevo procurador pues destape estas investigaciones que dejó enterrada la procuradora Margarita Cabello que deja mucho que desear. Aquí dice varias personas porque es que la gente ya no come cuento. Es que la procuradora de bolsillo, la pelusa Margarita Cabello, es una corrupta. Por eso le tapa todo a sus socios corruptos. Otro usuario dice, ya que a la derecha le gusta tanto las encuestas, sería bueno que califiquen los resultados de la gestión, la seriedad y la rigurosidad en las investigaciones de la Procuraduría. No me quiero ni imaginar, sería peor, qué barbosa, porque para esta señora todo está pues enterrado y no hay ninguna investigación que abrir, ¿no? Pues resulta que se hizo una sesión reservada en el Congreso sobre el software Pegasus. Estuvieron importantes personas que tienen datos sobre esta investigación. Entre ellas, la fiscal, pues, Angélica Monsalve, el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Y revela que, pues, aunque no hay registro del software Pegasus para adelantar estas interceptaciones de manera oficial, sí advierte que dicha plataforma sí se usó en el país. Escuchemos al ministro Iván Velásquez. ...operaciones encubiertas de parte, no sabemos todavía de quién, pero evidentemente, y es por lo menos una conclusión mía, apoyado en las verificaciones que se han hecho de parte de los organismos de inteligencia, una operación que se hace sin dejar registros o adulterando registros. Es decir, sobre el supuesto de que se hubieran utilizado gastos reservados, ya los organismos de inteligencia han definido, en la revisión efectuada, no hay ningún rubro que se hubiera destinado para la adquisición del software Pegasus. En los inventarios de los organismos de inteligencia, no hay ningún software Pegasus registrado, pero estamos ante la realidad. Hubo un Pegasus que, de acuerdo con lo que conocemos, tenía que haber sido renovada la licencia porque esto no es de duración indefinida. Entiendo que son licencias por un año, lo cual significaría que después tuvo que haberse hecho. Sí se renovó una nueva erogación. ¿Con recursos de dónde? En los registros que se han examinado de parte de los organismos de inteligencia, no aparecen. En este gobierno no ha habido ninguna autorización para renovar licencias de esa naturaleza. Es lo que nos da, además, la tranquilidad. Bueno, quizás este software solo fue utilizado únicamente en este momento de la campaña de Gustavo Petro, porque grabaron hasta las conversaciones que tenían ellos de campaña, ¿no? Toditas, toditas, toditas. Y pues aquí Vicky Dávila intenta negarlo, dice que fue una persona dentro de Colombia Humana que le pasó toda esta información, pero déjeme en dudarlo, ¿no? Antonio Correa, el senador que también dirigió este debate de control político sobre Pegasus, llegó a unas conclusiones. Pegasus sí existe. Le solicitamos a la Fiscalía que priorice las declaraciones de Angélica Monsalve, de Holman Morris, de Edison Bolaños, de Revista Raya, y solicitamos a la UNP que les brinde las garantías de seguridad por su utilidad en el avance de la investigación. No se encuentra rastro legal de contratación por parte del Estado colombiano con la firma de NS Group. Pero sin embargo, NS Group, quien lo vendió, dice que sí, que efectivamente se hizo un negocio, que efectivamente sí les pagaron y demás. La compra se hizo de manera ilegal por parte del gobierno de Colombia. Se hicieron las chuzadas. Y también solicitamos desde la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia a nuestro par en Israel, en el Poder Legislativo, contribuir con la verdad. Es decir, se va a ir allá a intentar encontrar más rastros sobre este software Pegasus. Pues el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que sí se adquirió la plataforma Pegasus para realizar acciones contra los derechos humanos en Colombia. Aseguró que pudo haber sido destruida la evidencia. Increíble, señores. Rafa, buenas noches para todos nuestros televidentes. Pues todos los organismos de seguridad del Estado se hicieron presentes en esta sesión reservada, en la Comisión Segunda del Senado. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ratificó que por la dimensión que ha tomado este escándalo de la plataforma Pegasus, es muy posible que haya sido destruida la plataforma, pero que harán los ingentes esfuerzos para conocer los responsables de la utilización de esta plataforma en contra de los derechos humanos de los colombianos. Cuatro horas duró el debate de control político reservado sobre la plataforma Pegasus, a la que asistieron el ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía y el director de la Agencia de Inteligencia. El jefe de la cartera de defensa aseguró que no hay un rastro de Pegasus, pero se tiene la certeza de su utilización. No hay ningún rubro que se hubiera destinado para la adquisición del software Pegasus. En los inventarios de los organismos de inteligencia, no hay ningún software Pegasus registrado, pero estamos ante la realidad. Hubo un Pegasus. Si para la manipulación del software se utilizó un equipo, es de sentido común que, dada además las dimensiones que ha adquirido este escándalo, ese equipo está destruido. Que difícilmente vamos a encontrar en alguna dependencia, en alguna residencia, en algún lugar en el país, el equipo donde aparezca ese software. Un fiscal ante la Corte Suprema lleva la investigación y delegados de las oficinas de inteligencia de la Policía y otras Fuerzas Armadas realizan todas las pesquisas para dar con los responsables de la compra y utilización de la plataforma. Por eso, una delegación de la Fiscalía viajará a Israel. La ausencia, la ruptura de relaciones como nos encontramos ahora, como no impidió a la inteligencia financiera de Israel colaborar con la inteligencia financiera de Colombia. El presidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso, el senador Antonio Correa, quien lideró el debate, pidió a la Unidad Nacional de Protección brindar seguridad para la exfiscal Angélica Monsalve, el gerente de RTBC, Jornal Morris, y al director de la revista Raya, Edison Bolaño, por sus aportes en la investigación y quienes acudieron a la sesión a manera de invitados. Y solicitamos a la Unidad Nacional de Protección, Policía Nacional y quien haga sus veces, se les brinden las garantías de seguridad a estas personas por su utilidad en el avance de la investigación que ha mencionado el señor ministro. Precisamente el gerente de RTBC le solicitó a la Procuraduría mayor rigor en las investigaciones tras el anuncio de las últimas horas, en el sentido que, pese a las numerosas evidencias, aún no encuentra méritos para iniciar una investigación formal sobre Pegasus. Oye, yo creo que la Procuraduría, la Procuradora, en parte, nos da la razón. Lo que nosotros hemos demostrado a través de la revista Raya y RTBC es que aquí hubo una empresa israelí que se reunió con unos colombianos, aparentemente funcionarios, del gobierno de Iván Duque. Pues eso es lo que tiene que investigar la Procuraduría. Pues la Procuraduría salir a decir que no ha, que no hay pruebas, que no han comprobado. Pues claro, pues que si no investigan, es difícil. En los próximos días se anunciará la fecha de una nueva sesión reservada para conocer los avances en las investigaciones de este hecho que atenta contra la seguridad nacional. Y les aseguramos que poco a poco se va a ir destapando estos señores y pues ya no habrá retorno para esta gente que utilizó este software, ¿no? Definitivamente esto se está poniendo color de hormiga y ya ven a ver muchas personas muy asustadas. Y es que aquí Antonio Sanguino lo dice, El oscuro episodio de Pegasus puede resultar más grave que las chuzadas del DAS. Todos los involucrados, en cabeza del expresidente Duque, deben romper su silencio y contarle al país toda la verdad. Lo más grave es que en estos momentos se esté chuzando con Pegasus, ¿no? Increíble. El expresidente de la República, Iván Duque, su ministro de Defensa, Diego Molano, su ministro del Interior, Daniel Palacio, su exdirector de la Policía, el exgeneral Vargas, el propio fiscal general de la nación de ese entonces, Francisco Barbosa, y funcionarios, altos funcionarios del Palacio de Nariño, en tiempos del expresidente Duque, deben explicarle de inmediato a las autoridades, deben contarle al país y al mundo cómo fue que ocurrió esta operación fraudulenta y truculenta de adquisición del software Pegasus a una firma israelí, software que fue utilizado para una operación de espionaje digital en el marco del estallido social del 2021 y en la campaña al Congreso y a la Presidencia en el 2022. Este episodio es muchísimo más grave que el de las chuzadas del DAS y lo más delicado es que deben estar ocurriendo interceptaciones y chuzadas usando Pegasus en este preciso momento y no sabemos con qué propósitos oscuros y criminales y en manos de quien está ocurriendo esta operación. Así que, expresidente Duque, rompa su silencio y cuéntele al país lo que pasó y lo que está pasando con Pegasus. Y, lógicamente, intentaron no dejar ningún rastro, ¿no? Por otro lado, colombianos resulta que el alcalde Fico Gutiérrez le dijo al presidente que estaba estorbando que dejará trabajar. Por Dios, señores, mire quién habla. Pues aquí se le quita la máscara de este señor Fico Gutiérrez que supuestamente es uno de los mejores alcaldes punteados por las encuestas mentirosas que ellos mismos contratan y, pues, acá Alfredo Monragón lo deja claro. Mientras en Medellín hay narcotraficantes viviendo a todas sus anchas, la alcaldía de Fico Gutiérrez le echa la policía a los vendedores ambulantes. El presidente Gustavo Petro le da cátedra a Fico en su lucha contra el narcotráfico. Dese cuenta. Está diciendo el alcalde de Medellín, Fico, que el presidente Petro no ayuda a Medellín y a Yokea, sino que estorba. Tenemos un presidente que tendría que ayudar a la estorba. ¿Qué es lo que verdaderamente le estorba a Fico en Medellín? Yo creo que le estorban solo los vendedores ambulantes y ahora les quieren mandar a la policía para sacarlos de los espacios cuando no tienen otra opción de ingresos. ¿Qué es lo que le estorba realmente a Fico, el presidente Petro? ¿Que haya con la policía capturado a uno de los narcotraficantes que viviera a todas sus anchas en Medellín? ¿O que defienda a los vendedores ambulantes, a la economía popular que merecen el derecho a la ciudad? ¿Que le responda a Fico y sus formaciones políticas cercanas del Centro Democrático y las otras cuando aquí quieren derrumbar y justificar la caída de la reforma pensional? Cuando lo que busca la reforma pensional con la renta básica es poder darle a esas personas, que no ha quedado otra sino vender globos, vender confites, vender ropa, vender dulces, vender fruta en las calles porque ellos, los que han gobernado durante décadas, los tiraron al asfalto y hoy ni siquiera los quieren dejar trabajar. Eso es tal vez lo que le estorba al señor Federico Gutiérrez. Presidente Petro, siga estorbando, mientras tanto se va para defender a los humildes y para seguir deteniendo a narcotraficantes. Y es que están ardidos porque Gustavo Petro sí está persiguiendo con la policía a esta gente en Antioquia y pues como que no le está gustando mucho a Fico Gutiérrez. Acá Tatrán Urrego dice lo siguiente, dice Fico que Gustavo Petro es un estorbo y tiene razón, es un estorbo para los narcos. Desen cuenta de este video. La policía nacional frustró el intento de fuga del más poderoso capo italiano que estaba preso en Medellín a la espera de ser extraditado. Sus cómplices habrían pagado 3 mil millones de pesos para rescatarlo. En un avión de la policía fue trasladado bajo extremas medidas de seguridad de Medellín a Bogotá el narco de la mafia italiana conocido como el colombiano o Luigi, capturado en la capital de Antioquia. El traslado, según el director de la policía, el general William Salamanca, se dio tras una alerta en la que aseguraban que la mafia italiana rescataría a sangre y fuego al capo preso en Medellín. El plan consistía en que alias Luigi aparentaba estar muy enfermo, lo que obligaría a los custodios a sacarlo de la cárcel y trasladarlo a un hospital. En el recorrido sería rescatado. ¿Cuánto pagaron por ese rescate? ¿Qué normas y marianos ustedes sobre eso? Bueno, estaban ofreciendo, según fuentes de inteligencia, 3 mil millones de pesos para poder lograr ese propósito criminal. El millonario Botín se lo pagarían a integrantes del clan del Golfo y de la oficina de Antioquia. En Colombia hay casi 200 narcotraficantes extranjeros invisibles identificados, de los cuales 42 ya están capturados, entre ellos los dos italianos de la mafia Camorra, alias Hermes y alias Luigi, o colombiano. Este último capo es el que se ve aquí tomándose una foto en la tumba de Pablo Escobar, imagen que facilitó su ubicación a la inteligencia británica que lo buscaba en 196 países. Narcos italianos habrían alquilado 4 apartamentos en el Valle de Aburrá y pagaban cerca de 20 millones de pesos por cada inmueble a donde llevaban más extranjeros, modelos colombianos y menores de edad que, según la policía, eran abusadas. Dicen las autoridades que los narcos extranjeros eligen Antioquia para ocultarse y comprar droga al clan del Golfo, una de las organizaciones criminales con más producción y distribución de cocaína. Ah, ¿qué tal les parece esto? De razón que al señor Fico Gutiérrez le está estorbando pues el señor Gustavo Petro. Y es que aquí dice un titular armada a Yocaleta del clan del Golfo con más de 3.2 toneladas de polvo blanco avaluadas en 100 millones de pesos. Ah, y pues acá dice el señor Alejo Bergel que Fico Gutiérrez manda a decir que no estorbe, que dejen de trabajar a la gente de bien. Ay, señor Fico Gutiérrez, todo un fracaso. En esta alcaldía. Colombianos, hasta acá este video. Les pedimos que lo compartan, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.